El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció el martes debido a una serie de acusaciones de acoso sexual, un año después de que lo aclamaran en todo el país por sus detallados informes diarios y su liderazgo durante los días más oscuros del COVID-19. En un discurso televisado, el demócrata de 63 años llegó enfáticamente a haber faltado al respeto a mujeres de forma intencional, pero dijo que luchar contra lo que llamó un ataque políticamente motivado en su contra, sometería al Estado a meses de crisis y yo no puedo ser la causa de eso.